Te falta carisma, te falta tu estima, la verdad no es pa' que tú te deprimas Mis líricas te puedes son asesinas y el boñazo es que suenen las mierdas finas El jarabí y la vir son mi morfina, superficia nunca tome combina Si el día no luce bien para sí, pa' mí sí porque ya yo me cambié este clima El que calla no otorga no fina, no eres calle por estar en esquina Yo me divierto en una tarima, antes de salir son dos codeínas Tampoco digo que soy calle porque en ninguno mi pasado lo determina El que me conoce sabe como todos los días salgo con mi retina Pero, hablaré que quiero y lo que tendré, me quiero mudar pero no sin clé Igual por eso no frenaré, ando en busca de los trunks Ando en busca de los trunks, ando en busca de los trunks Ando en busca de los trunks, metía normal ahora visto bien No me hablen de Gucci si Gucci es fake, buscaré dinero donde yo esté Y si no aparezco lo invertiré, ando en busca de los trunks Ando en busca de los trunks